Miren, dos por izquierda, dos por izquierda Sí, están rodeando abajo Cúbreme a la izquierda, Gato, cúbreme a la izquierda Me están echando por la izquierda, Bacho, dale ¿Cuál es la foco, eh? Sí, tengo dos acá, chavos, me dejaron resolver Veníte, veníte, Gato, para acá Vienen, vale por la izquierda Sí, Naki, ve, una dejo ahora suba rápido, una dejo ahora suba rápido Bajá, por favor, te curo, te curo, vení No, pero vení, traigo, estoy arriba ¿Cómo vas a bajar? Están allá, están allá, mirá, están regalados, vos, sirve Allá abajo, allá Te siento, Gato, te siento Se venga, se venga en un parrío, Bajo Gato, escútenme, yo estoy por la izquierda, amigo Alguien va a querer rodear por acá y lo ponga Eh, nada, eh, ¿qué onda? Nada, Gato, se están regalando, Bajo, 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 Bajo ¡Papá! ¡No me hagan el pedo! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Ponelo por ahí, boludo! ¡Ponelo por ahí, boludo! ¡Nada, vamos a hacer reponer moño! ¡Tiro otro, tiro otro, tiro otro, tiro otro! ¡Eh, tiré! ¡Dale, papu! ¡Para que yo no me eche el libre! ¡Horri, gato, te tengo que revistrar esa! ¡Ah, me hizo reponer moño, boludo! ¡Eh, gato, papá, gato! ¡Escuchen, gente, tiré a dos, ya, amigo! ¡Les partí la cabeza! ¡Escuchen, tiro, tiro, tiro! ¡Me llegan, me llegan, amigo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Eh, gato! ¿Quién me cubra? ¿Quién me cubre? ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Ah, un tiro, un tiro, un tiro! ¡La pared violeta, la pared violeta! ¡Mora que no suban, mora que no suban, Uri! ¡Uri, Uri! ¡Guacho! ¡Me hace uno, Gato! ¡Me hace uno, me hace uno! ¡Vení, Uri, vení, Uri! ¡Poné para en atrás, poné para en atrás! ¡Ah! ¡Poné para en atrás! ¡Vamos, va, toda! ¡Vale, guacho! ¡Súdenme! ¡Súdeme! 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 ¡A la concha! ¿Qué están haciendo, amigo? ¿Qué están haciendo, vato? Son 3 giles, guacho. ¡Mala vida, amigo! ¡Eh, Uri! ¡Uri! ¡Uri! ¡Decígan dónde están estos cuantos! ¿Dónde están estos cuantos? ¡Todos en cloques estaban! ¡Sos de lado! 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 ¡Arriba! ¡Metete! ¡Metete! ¡Metete, Gato! ¿Dónde están, amigo? ¡Fu! ¡Ya! ¡Yo me paré, rey, tío! ¡Nada! ¡Está bien, boludo! ¡Gato! ¡Está bien, boludo! ¡Boludo, chabón! Mi squad... Mi squad literal... A ver, ¿con quién piensan cuando, chabón? ¡Mirá, amigo! ¡Mirá, amigo! ¡Mirá! ¡Mi squad se cumbió toda! ¡Mi squad se cumbió toda en la casa de arriba, chabón! ¡Qué onda! ¿Por qué me encuentro esa escanuta ahí arriba de una, guacho, nada que ve? Corte el rey, el moño, el rey moño le pintó el miedo de encerrarse, digamos Le pintó el miedo, le pintó el miedo No, por el temo, retrocedieron todas mis cuatro o tres arriba de la casa, arriba de la casa Y yo estaba al lado suyo Escúchame, escúchame Y yo estaba al lado suyo Cuando retrocedí, boludo, le pintó el rey el miedo, boludo, no seas con verso Me voy a cagar yo, boludo, vos, Focu, te repusiste el moño, gato Estabas ahí al pelo, boludo Y bueno, por eso estaba hecho con Cerve, Cerve retrocedió Y digo, lo planteamos y ustedes se van para arriba, boludo No era pelear ahí, boludo, era retroceder y plantarse Era obvio que lo iban a rodear ahí, boludo Escúchame, boludo Qué bueno acá en el aire, comando Creo que lo tengo regalado, eh Bajo a garage, bajó a garage, se metió a garage, el del aire Vino a garage, vino a garage Vino a garage, vino a garage, uno, vino a garage, uno Está robo, está solo el CESI, lo matan ustedes, eh No tengo un tiro, no tengo un tiro No, están todos dichos No, 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 no Ey, qué onda, se le voy a romper la pared Romper la pared, romper la pared, romper la pared ¿Lo mataron? No, si nadie está rompiendo, yo solo te rompiendo Ya lo maté, yo lo maté, me voy a morir, bro Yo tengo que pasar datos Ahí, lo bate, lo bate, lo bate, lo bate Lo rullé, guacho, el de garage No se dejen descontada, no se dejen descontada, no se dejen descontada La batimos las piernas, Inca, perro Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy Pármense, guacho, dale que son uno más Están corriendo por izquierda, están corriendo por izquierda Uy, tiene pampa, pampa Por izquierda hay gente, arriba, yo maté uno Agarra la barra, ya agarra la barra Cuando baje lo cago, tiro, si, pongo Están separados, perro, son 4 y 4 Está ido arriba, mío Todos nos juntamos en el garage y rollamos El demonio electo, loco A ver, espera, espera, no, está complicado, está complicado, está complicado No, 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 para que es difícil rezar la niña Lo puede pegar de arriba, lo puede pegar de arriba A ver, no lo veo, lo tengo que dar la cabeza así, así alto Loco, lo juntamos todos en el garage, vengan todos en el garage Estamos todos, estamos todos Tengo gente acá, tengo gente acá, Joco Vení, que está en la madera también, que está en la madera también Dale, tengo gente Vení, gente, la madera, venga para acá Bajé, va, está uno en el nivel, está uno en el nivel Joco, la primera playa, loco, vamos Dale, vamos, vamos Dale, 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 dale Dale, Wacho, dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 todos, todos, dale No tiren granada atrás Rulleen con arma, no tiren granada atrás Disparan detrás, disparan detrás, boludo Tira uno, tiralo, tira uno Pego mucho, amigo Eh, Juanpa, lo veo por acá atrás, gato Lo rodeo todo por acá atrás Están pegados de arriba Están separados, gato Sí, 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 tranqui, tranqui Acá tenemos la situación controlada, ya Están pegados de arriba, los gatos de estos topos Tienen uno arriba, guacho, no se fregan con el de arriba De atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de nosotros Ahí va atrás de nosotros, cero Atrás, atrás, de nosotros, Santi, atrás Vayan a pelear el de atrás, loco Tijene, tijene, dale a ver No, amigo, es el sol de arriba Me disparó de arriba, amigo Hay uno de arriba que nos está volviendo loco, boludo Ya les dije, gato Lo viste, un no, lo viste, un no Tiene ahí, Wully No lo veo, amigo Un no, un no, anda, anda, anda Ayúdalo, un no Ahí bajó, un no, un no Bueno, Wully Bueno, uno, uno, uno De arriba, te van a pegar, de arriba Guarda de arriba, guarda de arriba, chicos Guarda de arriba Bien, 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 chérex Vení, chérex Escúchenme, Poku, ¿cuántos quedan entre cuerdas? Es de enero, es de enero ¡No, no, 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 no! ¡Qué pelotudo! Tres, 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 tres Tres, tres, tres Tres, tres, tres Ganamos, ganamos, ganamos Che, hay alguien mirando por la izquierda, corta el camioncito o algo Yo estoy mirando, pues, a ver, yo estoy abajo en Vima Estoy mirando para, para Vima, digamos, pero Pero si entran por el último, no los veo en el gancho, boludo Para mí pueden venir por los camioncitos Por la L Eh, vine, vine, vine a abajo un 8 Viene por acá abajo uno ¿Dónde? De dirección, por otro Del nivel de clave, del nivel de clave Rompe, rompe, rompe ¿Dónde, dónde? Acá, foco a la derecha, acá Ah, lo de cierre y tocado, gato Eh, gente, arriba, gente, arriba, 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 arriba Fuiste, les dije, guacho, van a bajar por ahí, amigo Venido, venido ¿Están rugeando? ¿Están rugeando, no? Eh, ayuda a la otra escuadra, ayuda a la otra escuadra No tengo pareja, amigo, no tengo pareja No tengo pareja, amigo ¿Cómo lo me pediste, hermano? Y si pedí 30 veces, boludo, y nadie me pasa una, boludo, me están cargando, boludo Son chistosos, amigo Parado, alguien me está alquilo, guachín Parado Yo me luiteé en la pared de abajo, guacho Bajo uno, bajo uno, arriba, remeta, remeta Eh, está disparando, dirá mí, de arriba Le bajé, le bajé el derábol, le bajé el derábol Bajo uno, choche, afuera, estoy en el batón Hay uno, hay uno de blanco, disparando a mí, chabón Bajo, gasta tres paredes, ese es blanco Estoy esperando acá arriba, solo, guacho Seguro el pedo, boludo Yo me descorté a uno también, acá, acá, acá Acá, acá, acá La L estamos nosotros, la L estamos nosotros ¿Seguro, amigo, arriba? Están acá, están acá, están acá, en 60 Se sentan Se están encerrando, güero, creo, eh Digo, pero ... No, 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 no... ¿Tiene franco? Aquí no Parecía, ¿no? Sí, boludo Pareció en ese, acá ese, boludo Hay uno que lo tengo acá pegó a mí, eh ¿Dónde está? Ah, tiene que mirar a la izquierda Sí, sí, sí Queme una mano acá, continuo Ya está, ya está, ya está Te cura, te cura, te cura, atrás no, 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 se vชan No Rápile la cabeza Me iba a decir pudie Está un tiro ¡Golí, bolí! ¡Golí, bolí! ¡Golí, bolí, bolí! ¡Ah, le dejó un tiro! ¡El de ahí de ahí se corta de la cara! ¡Pintate de la cara! ¡Golí, bolí! ¡Golí, bolí! ¡Tá un tiro de arriba! ¡Golí, bolí! ¡Golí, bolí! ¡Golí, bolí! ¡No, un tiro, un tiro, un tiro! ¡No, un tiro! ¡Un tiro! ¡Lo dejé a este muerto! ¡Golí, bolí! ¡Me siento re zarpado acá, amigo! ¡No, andá de arriba, amigo! ¡Nada! ¡Mirá vos cómo le dejé un tiro! ¡Ah, gato! ¡No se descuentan a uno, bolú! ¡Yo me desconté a uno! ¡Todo, gato! ¡Y yo también, amigo! ¡Tengo un tranquilo! ¡Mirá, amigo! ¡Tenía cuatro en la DLT, guacho! ¡Cuatro en la DLT! ¡Lo tiré, lo tiré! ¡Vení, vení! ¡Vení, gato! ¡Llegás, gato! ¡Ah, no! ¡No, gato! ¡No, gato! ¡No, gato! ¡No, gato! ¡Sí, boludo! ¡Gato! ¡No, gato! ¡No, gato! ¡No, gato! ¡No, gato! ¡No, gato! ¡No, gato! Gracias por ver el video.